Música Chicas, ¿me acordan que tuvimos nuestra primera experiencia en prácticas pre-profesionales con población adulta mayor y el curso de Campos Problemáticos? Lindo, creo que esa experiencia fue muy enriquecedora y al final creo que nosotras terminamos aprendiendo más de ellos que ellos de nosotras. Sí, con el proyecto. Creo que fue una maravillosa experiencia porque también pudimos poner en práctica finalmente lo que veníamos aprendiendo en todos estos dos años primeros de facultad. Una experiencia inolvidable y algo muy lindo para recordar. Oye, ¿te acuerdas cuando en ese curso que creo que era proyectos nos quedamos a las 4 de la mañana en asesoría? Sí, y mientras esperábamos como que nosotros íbamos y aprovechábamos para contarles de nuestra vida. Sí, la verdad que bueno, hasta las 4 de la mañana quedarnos era demasiado, pero la verdad que es una bonita experiencia dentro de la universidad. Exacto. Buenos momentos, muchas ojeras. Sí, supimos bastante. Oigan, chicas, ¿te acuerdas como nos conocimos? Claro, yo me acuerdo que estábamos en la clase de la profesora Leticia y siempre, siempre comparábamos nuestros controles porque estábamos súper angustiados. Y más me acuerdo que después de los controles siempre tomábamos nuestro desayuno, ¿te acuerdas? Y Carla y yo siempre con nuestro coca era infaltable. Y oigan, mira, con su manzana y su cuchillo ahí. Sí, 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 me acuerdo. Era súper rara verte con tu cuchillo ahí. Chicas, ¿recuerdas nuestro proyecto final de Campos Problemáticos? Sí, trabajamos con los niños y niñas de la Casa Generación. Ellos nos escenificaron la realidad social de los niños en calle a través de las artes. Fue una gran experiencia. Sí, fue importante valorar su participación. Sí, sí, es cierto. Fue una gran experiencia. ¿Fue una experiencia domiciliaria donde nos tocó conocer de cerca las realidades de las familias? Sí, y recuerdo también de los instrumentos que nosotros en este momento utilizamos pero que no lo pudimos aplicar de una mejor manera porque recién estábamos aprendiendo. Ay, y cómo olvidar nuestro primer informe social. Tuvo un sinnúmero de correcciones. Eso sí, pero claro está que nos ha ayudado a nosotros a crecer profesionalmente y aprender lo que vamos a aplicar como futuras trabajadoras sociales. A partir de esos cinco años hemos logrado muchas metas que tenemos planeado, hemos viajado juntas, hemos amanecido para los exámenes, hemos hecho muchas juntas y hoy en día podemos decir que lo hemos logrado. Nos estamos graduando. Sí, amiga, amiga, wow, con Cassandra, tú, hemos estado ahí, hemos grabándonos, claro, hemos estado motivándonos. En cada caída nos hemos levantado y mira, ya pasaron cinco años desde ese momento en que nos juntamos y ahora estamos ahí unidas y siempre vamos a estar motivándonos, ¿no? Y ahora que ya acabamos también la carrera, vamos a hacer que siempre en la partida de acá seguiremos juntas como lo hemos estado haciendo desde el primer inicio de clases. Sí, más por buenas aventuras, más viajes y ya, bueno, lo que nos toque, no vamos a estar igual ahí unidas. Temos que salir en dos. Chicas, ¿se acuerdan cuando tuvimos nuestro primer intercambio de regalos durante la pandemia? Recuerdo que tú fuiste con todos los síntomas de COVID y los contagiaste a todas. No, no, yo no voy a delatar. Yo no voy a delatar a nadie, yo no tengo la culpa. Pero algo que me sorprendió fue que Daneida llevó a otra persona. Andreita confundida totalmente. ¿Qué es eso? ¿Es lo de Gizu? Chicas, ¿se acuerdan cuando fuimos a nuestro primer viaje de investigación? ¡Claro! Nos fuimos a Huangascar. A un lugar que ni conocíamos. Sí, y nos pasaron cosas muy curiosas. Casi nos quedamos sin hospedaje. Incluso 5.000. Sí. Y ahí exactamente compartimos un solo acto en las 5. ¿Aca? Sí. Bueno, y al final también nos fuimos a hacer lo mismo a Huancayo. Sí. Qué buenos recuerdos. Chicas, ¿se acuerdan cuando en tercer ciclo llevamos la clase con Kwon? Que nos fuimos hasta Yamahuaca, bueno, todo el trayecto. La verdad es que Kwon me encantó porque fue la primera profesora que nos enseñó la sensibilización y la empatía con la comunidad. Sí, y también nos ayudaba para que en el proyecto explotara todas nuestras ideas. Y vaya, qué ideas han salido de ese proyecto. Le sacamos muchas sonrisas a los niños ahí en Yamahuaca. No, tantos momentos que tuvimos que pasar. ¿Sí, ¿les recuerda? No, Kwon, no recordemos mucho. Por favor, por favor. Estamos en el parque bailando para llevarle las sonrisas a los niños de Lulú. Vene a la patita, vene a la patita. Vene a la patita, muere de las alitas y se da una vueltecita. Se agacha despacito, se levanta bien prontito y sigue así hasta que salga el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!